Y la verdad que todavía medio shockeado digamos por el momento la realidad que no se me ocurrió nunca salir así a poder ayudar a alguien o darle una mano de esta manera Contá un poquito cómo fue ese día y cómo terminó en lo que terminó pasando Yo justo había ido a la cooperativa a buscar unas cosas y salgo con la camioneta, justo suipacha y poirredón y veo de reflejo, veo algo blanco digamos y cuando miro justo era el muchacho este que estaba colgando prácticamente del árbol y frené en la mitad de la calle, en la mitad de la esquina saco un cuchillo que siempre tenemos por ahí para hacer los arreglos que dentro de la cooperativa porque estaba dentro del horario de trabajo y corro sin mirar para ningún lado y corto, tenía un cable corto el cable y lo acompaño al piso y bien queda en el piso que veo que estaba respirando porque justo cuando pasaba lo vi que estaba respirando y llamo a los bomberos que por suerte cuestión de segundos pestañé y ya estaban ahí los bomberos que ayudando o sea, buscando al muchacho para trasladarlo al hospital Luego de esto que pasó, ¿tuviste la oportunidad de hablar con él o con la familia para saber si estaban buenas condiciones? Sí, justo ayer a la tarde fui hasta el hospital que él está internado ahí tuve la oportunidad de hablar un momento con él obviamente lo tienen medicado, todo un tratamiento y bueno, me agradeció eternamente todo lo que había hecho el padre también, la madre también se acercaron a agradecerme y la verdad que bueno, es un alivio tremendo por ahí saber que algo bien hice No sé si crees en Dios o la vida que vos pensás que por alguna razón te tocó a vos estar ahí, ¿cómo lo tomás personalmente? La verdad que sí, es creer o reventar por ahí como quien dice y la verdad que estuve en el momento justo y en el lugar justo digamos, para el muchacho este tiene una segunda oportunidad como quien dice